Bueno amigos, aquí andamos nuevamente en el garaje de Chuy, en este corte de otro video vamos a parchar esta llanta con estos parches que son, a ver déjame agarrarlos, estos parches que es parche y plug, ahorita les voy a demostrar como yo lo hago, aquí le marque un poquito donde esta el clavo, ahorita les voy a enseñar por dentro, ahí como ven ahí esta el clavo, este es el clavo, esto es lo primero que vamos a hacer, vamos a marcar ahí donde esta el clavo, bueno miren aquí vamos a, mas o menos así de grande esta el parche, para saber que es ahí, ok, ahora vamos a sacar el clavo, vamos a empujarlo un poco, ahí esta, lo sacamos por atrás, ahí esta, ya salio miren, ahí esta, ahora lo que vamos a hacer, va a ser lijarle ahí donde, donde va a ir el parche, para que pegue bien ok, ahora vamos a ponerle un poquito de cemento al parche le vamos a quitar el plastiquito que llevo aquí ahí esta uno otro y otro ahí esta ahora vamos a jalarle jalarle ok, lo pude bajar la llanta para poderlo jalar mejor y ahí entro, si ven ahí entro ahora antes de cortarlo le voy a dar por adentro con el rodillo ok, ahora si, voy a bajar la llanta ok, ahora si, voy a bajar la llanta y para que no se note tanto el plug, lo jalo un poco y lo corto el ras y ahí esta y ahí esta, miren, no se nota no se nota mucho y así es como parcho yo las llantas hay otros parches que pueden usar que es solamente este parche que no tiene el plug y hay este, este es como para una emergencia si van en el camino o andan en el carro y se les esta bajando y le ven un clavo estos son los que usamos así para rápido pero si pueden poner el parche plug que es este mucho mejor bueno gallos ahí concluimos este corto video que estén bien suscríbanse bien